hola a todos y bienvenidos una vez más a la hora tec hoy me veis algo diferente me escucháis algo diferente y ahora os vamos a explicar por qué estamos con marcos fernández alonso que es confundador de whitby hola marcos qué tal estás hola qué tal muy bien bueno marcos cuéntame qué son estas mascarillas que llevamos pues es la nueva mascarilla transparente la whitby más cosaca es un proyecto que llevamos trabajando desde marzo y lo que quisimos es pues solucionar mucho los problemas que traen el uso de las mascarillas convencionales opacas al final perdemos la expresión colectivos como las personas que siempre nos audición lo pasan muy mal creemos o creímos en aquella cuando empezamos a diseñar a esbozar esta nueva mascarilla que las comunicación visual es importantísima se pierde muchísima comunicación en cualquier situación cotidiana ya sea en una negociación o hablándole a un niño pequeño o una profesora impartiendo clases la al final la comunicación es la suma de el sonido y la expresión claramente entonces queríamos resolver entre otras muchas horas de ese problema en qué consiste el mecanismo de estas mascarillas como nos protegen y como protegemos a las demás cuando nos llevamos pues la mascarilla consta de un cuerpo central que es transparente tiene todo un perímetro del astómero hipoalergénico para que no genere ningún tipo de alergia que va en contacto con la cara y que sella perimetralmente la cara perfectamente para que el aire no pueda entrar ni salir por el perímetro cosa que no sucede con las mascarillas convencionales que por eso el aire sale hacia arriba y se nos empañan las gafas etcétera además de eso cuenta con tres filtros dos laterales y uno central por lo que son los únicos lados por los que puede creer y cuenta con los filtros que han sido desarrollados por bio inicia junto con el cesic que es una empresa española son filtros de fabricación española también bueno se has contado ahora un poco que lo diferencia de otras mascarillas digamos nos has contado que hace única esta mascarilla yo te quería preguntar hace unos días en el país salía un reportaje en el que comentaban con una familia más o menos se gastan entre 70 y 115 euros al mes en mascarillas no de hecho algunos protagonistas de ese reportaje comentaban que se gasta más en mascarillas que en leche mensualmente cómo puede esta mascarilla de whitby ayudarnos en ese sentido a ahorrar pues esta máscara de whitby ayuda a ahorrar por varios motivos uno porque tiene filtros desechables que duran de cinco a siete días en función del uso pues el que sale a la calle se la pone le da menos uso que el profesor que la tiene que llevar constantemente entonces por eso decimos aconsejamos el cambio cada cinco a siete días entonces el coste de nuestros filtros para tres meses es de unos 30 euros por lo tanto saldría si se cambiasen cada como toca cada cinco o siete días saldría un coste medio por persona de 2,5 euros cosa que con una mascarilla convencional como las higiénicas o las quirúrgicas a euro por mascarilla y un cambio o dos al día pues ya nos vamos a los siete euros semana o si acaso más es verdad que esto en condiciones normales el que quiera utilizar la whitby con los filtros un mes pues le durará el gasto será todavía más exponente el ahorro será exponencial como sabemos todos que todos alargamos las mascarillas marcos y chaso iñaki tus no sólo sois un ejemplo de emprendedores sino de intra emprendedores emprendedores dentro de una empresa me gustaría preguntarte para finalizar esa entrevista que tiene que tener una empresa para apostar por este tipo de emprendimiento para animar a sus empleados a que emprendan en la empresa la cual trabajamos tiene un estilo de relaciones o si una filosofía que va muy en sintonía de lo que estoy contando y es que es totalmente horizontal no hay jerarquía hay grupos que se autogestionan vale nos autogestionamos nos dejan coger la responsabilidad y confían en nosotros de tal forma que nos dejan desarrollarnos internamente intra emprender evidentemente siempre y cuando argumentemos y analicemos todos los riesgos de ciertas decisiones que podemos ir tomando pero siempre y cuando estén bien avaladas por datos objetivos y riesgos controlados pues nos dejan un poquito pues 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 probar innovar intra emprender y crear productos como como éste sin sin el apoyo de la empresa hubiese sido totalmente imposible pues nada marcos muchísimas gracias si me aceptáis como persona 21 el grupo de estudio la mascarilla es comodísima y a vosotros os veo en la próxima hora tec